Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Catedral de Tlalnepantla y vamos a preguntarle a la gente si sabe qué santo se celebra este día. Acompáñenme. ¿Sabe qué santo se celebra el día de hoy? No. ¿No se acuerda? Lo acaban de decir ahorita en la misa. San Benito. Lo mencionaron varias veces en la misa. San Bartolomé. Ah, sí se la supo. Lo dijeron, ¿verdad? No. No, la verdad no sé. Apenas viene para la misa. El día de San Bartolomé. ¿De las casas? O nomás San Bartolomé. San Bartolomé, apóstol, Bartimeo. Este, no, la verdad no. Es que como vengo de lejos, apenas me trajeron. San Bartolomé. Correcto. En los evangelios hay tres evangelistas que le dicen Bartolomé, que es Marcos, Mateo y Lucas. Pero en el evangelio que se leyó el día de hoy, de San Juan, lo llaman con otro nombre. ¿Sabe cuál es? Natanael. Ay, no me acuerdo, joven. Mi memoria no anda muy... O sea, anteriormente era San Benito de Palermo, ¿no? Ahora es San Bartolomé. Es Natanael, el otro nombre con el que le dicen. Lo que más me gusta de este santo, pues que se dedicó, fue muy dedicado al Señor. En el evangelio escuchamos que primeramente, pues no creyó en él, ¿no? Cuando Felipe va y le dice, ven, ven, hemos encontrado al Mesías, al Maestro. Él no creyó al principio. Pero después, cuando vio a Jesús, hizo su profesión de fe y dijo que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pero usted, ¿con qué figura se identifica más? ¿Con Felipe, que es el que sale y anuncia a los demás a decirle, hemos encontrado al Mesías o con Bartolomé? Yo con Felipe. Con Felipe. Ok, porque usted también sale a anunciar que ha encontrado al Mesías. Así es. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Usted está aquí todos los días? Sí. Sí, vengo a que la gente me ayude para pedir limosna, para poder sacar para mis gastos. ¿Y escuchó la misa de ahorita? Sí. ¿Y sabe que santo se celebra el día de hoy? No, la verdad desconozco yo de... Te voy a ser honesto, yo me enfoco más en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. No juzgo a los santos, pero no los alabo.